Bueno, estamos aquí en un nuevo video, estamos aquí con Alan y con Pavo Que ya no había videos con Pavo Es que se enojó con nosotros Pavo Es que lo rostizaron Qué mal chiste, ¿no? Sí, qué mal chiste, la cagaste a nivel Dios Mira, Dios, no, uy, uy, sí le di, ¿cómo le di? Sepa cómo le di, el chiste es que le di, ¿no? A ver, venga, vamos por este de aquí No, no le da Y estás usando el 90% de espacio disponible Borra clips A ver, venga, venga Ya valí, no voy a poder sacar mi miniatura para mi video A ver, le voy a dar este No, sí, sí me deja grabar, a ver, voy por este Mira, cuando se baje yo le doy Baja crack No quiero bajar Le toco el claxon No, Alan, ¿me estás? ¿me estás? No, ahí bajó uno Ese es mío, ese es mío Pinche Alan, creo que no lo... No, no es tuyo, Alan, yo lo voy a matar Yo lo voy a matar, Alan Lo maté yo A ver, venga, vamos a ver si le puedo dar a este de acá Aquí vemos a Pavo chocándose Este güey no quiere bajarse Le voy a enseñar ¿Qué pasa? A los chavos No, no puede llegar A ver Pavo se suicidó Anda de suicida al Pavo Ya bajó Cosquilla abajo No, sube, sube, sube Ahí está Voy por él, voy por él Ahí voy, ahí voy, ahí voy Vamos, vamos, vamos Ahí voy, ahí voy yo Ahí voy yo No, no puede ser No le diste Yo ahorita voy Lo que es muy rápido, muy rápido Porque si no se va Se sube, se sube Se nos va a escapar Se nos va a escapar Ya se nos va a escapar A ver, no, yo le doy Yo le doy, yo le doy De aquí no pasa, de aquí no pasa, eh De aquí no pasa Me caga, Alan Que se queden ahí como pendejos Apuntando ¿Y cuándo qué? Dale, puñal Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va No, ahí va Es que justamente le da Y no llego yo A ver, ahí va No, no, ahí va A ver ¡No, Alan! ¡No! Coordinaditos, papá Vamos, nos va a escapar, Alan Oye, lo vamos a interceptar en el cuadro Se nos va a fugar, Alan Sí, yo también, digo A ver, ahí voy yo Ahí voy yo para salvar El runner versus entornos Algunos le dicen Runners versus entornos Ahí va, ahí va ¡No! ¡Se nos va! Yo le di a la caja Se cayó, ahí está Perfecto, bien Ganamos la ronda Perfecto Yo no hice ni pitos Pero ganamos la ronda Que es lo importante Ya estamos aquí En los runners O sea, ya vamos a correr Alan y Pavo Vengo motivados Y me voy a pasar esto En serio O sea, en serio No, no, no Sí, vamos los tres Vamos rápido Vamos rápido Antes de que No, yo no voy A ver, Alan Va Atrás Yo Es que en serio Les puedo apostar Mi mesada A que me voy a pasar esto Vamos Ya no hice mesada Pero bueno Ahí va uno Sí, ya ni me dan mesada Nunca me dieron mesada No, no te caigas Uy, uy, uy Ahí está No, uy Me espante Me espante Le voy a dar No, ahí viene uno Oh Oh, no Me caí Me caí Es que no Mira cuánto que me lo paso No me di la vuelta Qué imbécil estoy Ahí vamos a ver Adiós ¿Te caíste? No puede ser Me mató Son una decepción Bueno, Pavo No porque Pavo sigue Pavo viene Motivado con sus tatuajes De Ya valió pito Pavo Y con su lag Ya valimos pito Los cuatro que éramos Del equipo Adiós Este, güey No, ya valimos pito A ver, vamos a ver A este de aquí Es nuestra salvación Este de aquí Ahí va El Crito No, adiós No, mames Está dentro Todavía sigue vivo Ahí está Todavía tiene oportunidad El Crito, eh ¿El Crito? Este hombre No sé ni de dónde lo sacó Pero bueno Adiós Lleva bien lagueado A la madre Adiós Adiós, ahora sí Es que ya no nos traje Eso se ven que estaban a jugar, eh Bueno, no, es que a mí me mataron De pura cagada, en serio Vale Se ve que controla Se ve que controla A los güeyes A ver, ya Hay que matar a Alan A ver si ya Me lo voy a chingar A la primerita, eh A ver, mata más Sí A ver quién mata más Yo voy a intentar hacer trampitas A ver si me sale Ahí va uno Ahí va uno Es mío No Voy Ahí voy No, casi le doy Lo pasé rozando Se cagó el güey Ahí este güey Aquí me choca A ver, vamos, vamos, vamos Hay que subir a rápido Eh, me están chocando todo el mundo A ver, vamos, vamos, vamos Ahí van, ahí van, ahí van Ahí va uno Uy, lo pasé rozando Rozando el palo Ahí va, ahí va Le doy No le di Es que soy Eso Ahí está No, también uno Yo no mato a ni madres Ahí va uno, ahí va uno Ahí va uno Adiós, crack No, Alan ¿Qué hiciste? Ahí está Nos llevamos a uno de los dos Ah, bueno, sí Bueno, lo maté yo Pero yo, 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 yo también lo maté Sí Pero vamos a subir Adiós Eso te mereces por No, yo también me chocó aquí Se nos va a escapar, Alan A ver A ver, yo primero Yo primero No, yo te quiero matar, Alan Si puedo, te mato Se nos van, eh, todos No, no, no Estoy aquí Pisa que ya la hizo Pero no ha hecho nada, el güey Adiós Adiós A mí no me la haces, papá Adiós Uy, Pago todavía me usa de rampa Eh, pero no lo maté Ah, no, sí lo maté Sí lo maté Nos damos la vueltecita aquí Nos damos la vueltecita No, Alan Se va, se va, se va Le doy a la caja yo Venga, Alan Eso, Carlos Ahí está Pero falta uno todavía, eh Todavía falta uno Ahí está, ya matamos a dos Perfecto Pero los estamos matando de cagada, Alan Solo queda uno Sí, no Puta madre No sé qué Sí, ahí está Ganamos Le dice No Ahí está, ya lo matamos Yo me voy a lanzar al carrito Ahí está Dime partida ganadora Ahí está Pero yo no me quedo Con los brazos cruzados Yo quiero pasarme El Los corredores Así que Yo hago la revancha Aunque haya ganado la partida Me vale el pito Bueno, ya estamos aquí Y como dije Esto no se puede quedar Así que tengo que pasarme Un puto runners Estamos aquí con Alan Vamos a pasárnoslo juntos, Alan ¿Ok? Con Alan Pavo ya se fue Digo que está medio enojado Mira A ver, vente Vente, vamos Vamos, rápido, Alan Sí, llegamos No, 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 no Vamos, vamos Vamos, vamos Corre, corre Mira, oye Uy, ¿qué hice? Te caí, Alan Ay, se me puso la primera persona De la nada Yo le doy Yo le doy Ahí está Perfecto Yo le vuelvo a dar Yo le vuelvo a dar Vamos Perfecto, perfecto Ahí está Bien, bien, bien Bien, bien, venga Es que ahora sí Me siento motivado Vale Corre, corre, corre Sube Buena, buena, buena Vamos, vamos, vamos No Ahí viene Uf No, no, no Ay, no, no No, no, no No puede ser No puede ser Alan No puede ser No puede ser Alan No puede ser Alan Alan Epic Pues ahí Epic fail No es mi día No es mi día No puede ser No, no, no es mi día Alan Eso no cualquier No lo hace Ah, sí Tú le pasaste de verga Mira mi pedo Alan ¿Qué le vamos a hacer? No es mi día hoy ¿O sí? Ya ni monos Ni monos Vale pito Vale pito, Alan Vale pito En serio Pero bueno Me queda claro Que hoy no es mi día Pero aún así Motívenme el día Y déjenle su puto Ay cabrón Este güey está bien lagueado No olviden dejarle su puto like Si quieren que suba más Así Runer versus entornos Corre O te atropello Y ahora sí El próximo Va a ser mi día Lo puedo jurar Que ahora sí Me la voy a pasar así Perfecto Y este güey va bien lagueado No mames Alan Y bueno No olviden suscribirse Si bien Nashua Va bien lagueado No olviden suscribirse No olviden Seguirme en mis redes sociales Se las estará dejando aquí abajo En la descripción Compartir con su amigo Suscribirse simplemente Picando el botoncito Que estará apareciendo Aquí abajo En la descripción Y nos vemos en el próximo video Adiós Estoy a parte de un pinche rap Lo digo en chinga todo esto Bueno ahora sí Adiós